Bueno, esperamos que ya ahora estemos bien conectados, ya cambiamos de señal. De pronto estamos en un lugar un poco ya más centrado en el edificio, ¿no? Entonces se nos va un poquito el Wi-Fi, pero estamos en el mejor punto de todos porque hablaba Nacho, el cerebro aprende emocionando. Mi pregunta concreta era, a todos los profesores, a todos los estudiantes, a toda la gente, formadores, a todos los directivos que están viéndonos o que nos puedan llegar a ver, el reto en cómo educar a niños, a chicos que tienen 18, 20, 21, 22 años, es decir, que están en esta juventud, en la juventud tardía, digámoslo así, ya salieron de la adolescencia, pero que están estudiando gastronomía. Insisto, no sé si por las razones adecuadas, no sé si con vocación o no, no me importa. Están ya dentro del centro formativo y tienen un maestro enfrente. Y ese maestro enfrente está teniendo que aplicar técnicas. Técnicas, resumo, primero, se conoce al, que tienes que aceptar como profesor que el cerebro tiene que aprender desde diferentes ángulos. Dos, haces un mapeo social del grupo y un mapeo personal, que estos son técnicas de, no sé si tanto neurociencia, pero los psicólogos lo utilizaban ahí mucho para el tema formativo. Y hasta ahí vamos, estamos en inteligencias múltiples. Pero, Nacho, aquí el asunto, como decías, es el punto focal que yo quería llegar. Resulta que tienes un tú como profesor, que me consta, porque aparte lo vivimos, es, tienes enfrente a ti 16, 20, 40, grupos de 35, ¿no? Y tienes de pronto horas y horas y horas y horas y horas de clase. ¿De verdad es posible hacer esto con todos los grupos? Es posible, pero es muy cansado, y tú lo sabes, lo vivimos. Es muy cansado porque las estructuras de las clases y las estructuras de cómo dar clases, porque es lo que vuelvo a decir, el sistema educativo en el planteamiento de cómo generar la información es lo que hace daño. Obviamente yo he sido profesor y me he metido a un aula de 7 de la mañana a 10 de la noche sin parar a dar clases. Entonces, obviamente, a las 10 de la noche mi cerebro llega muerto. A las 10, a las 2 de la tarde, es decir, ya no puedes más, claro. Y yo no me alimento, no como. Entonces, ahí vamos, o sea, son dos partes. O sea, metes a un profesor para que sea todólogo y al final y al cabo lo acabas explotando. Entonces, también hay que entender el cerebro del docente, ¿no? Porque tú te puedes poner en una parte, perdón, a entender al alumno, pero cómo entiendes al docente. Entonces, también hay otra parte, que los directivos tienen que entender al docente. Entonces, cuando haces estos dos trabajos de cómo capacitas y cómo tienes también motivado al docente, también puedes generar para el alumno. Pero esto es lo que pasa cuando en la masa se le dice al docente pasa la información, pasa la información, no importa. Tenemos que tener alumnos, 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 alumnos. Y, obviamente, es cuando entra este caos. Cuando entraron los alumnos a los dos años, dicen, ya no quiero, me quiero salir. Y el maestro tampoco quiere. Y el maestro ya no quiere. Y nada más va por una cuestión de dinero. Por eso, la cuestión sí de fondo se tiene que cambiar y se tiene que reestructurar. Hoy en día hay muchas universidades que ya me han contactado para dar algunas pláticas y todo. Y eso es lo que me gusta. Dar esos datos, por favor. Bueno, me pueden seguir por Nacho Oropesa. Mi Facebook es Nacho Oropesa. Mi fanpage es Nacho Oropesa Cocinero. Y tengo la página de Menos Chamas Cocineros. Y, bueno, por ahí me pueden buscar. Mi correo es Ignacio Oropesa, arroba hotmail.com. O inbox por aquí, por Facebook. Por Facebook. Yo, Alejandro Espinosa, voy a saludar a toda la gente que se está conectando. Gabriel Mendoza, Sara Peñas, un saludo. Ángel Mejía, chef, gracias por conectarte. Alejandro Alderete, Carlo Mubra, Pedro Martín. Pedrito, ¿cómo estás? Te veo pronto, hermano. A mi querido, adorado, José María Merino. Abrazos Rey. Ariel Alvarado, Sergio Camacho. Javier Arturo, Carolina Díaz, Miguel Serrano. Yolanda Robles, Alejandro Espinosa. Saludos. Y René Ortiz, Ángel González. Bueno, a toda la gente sigan compartiendo. Por favor, likes. Salúdalos, Nacho, por favor. Saludos a Carlos. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Pero hay alguna pregunta que se está colando aquí de parte de nuestro querido Alejandro Espinosa, que él estuvo en Gastroinnova el año pasado. Alex pregunta, ¿cuál sería la mejor fórmula para resetear el cerebro para innovar? Esto es algo que justo lo pensé hace rato también, Alex, que bueno que la sacas a colación. Decías tú que el cerebro se puede resetear más fácilmente antes de los 40 años. Ok, sí. ¿Qué hago yo para resetear mi cerebro? Primero, entender cuál es la información que tú tienes. Ok. Sale, sobrepartiendo de la información que tú tienes, puedes empezar a resetear tu cerebro con nueva información. ¿Qué pasa con las neuronas? Las neuronas, como se van regenerando, esta nueva información en tu sistema límbico, que se encuentra mucho el sistema informativo y que manda a ciertas partes la información, tú puedes ir generando cierta información. Ok, ¿cómo? Primero, generando... Práctico. Práctico. Primero, lo que hago, un test muy sencillo, poner toda la información que tú tienes y ver qué es lo válido al donde tú quieres llegar. ¿A qué me refiero? Una creencia, que el chile pica, ¿no? Pues yo empiezo a ver cierta información, cierta investigación y me doy cuenta con esa información mínimo de cinco ramas de investigación que si estoy en lo correcto o estoy en lo falso. Cuando yo me doy cuenta que estoy en lo falso, empiezo a generar nuevo pensamiento, empiezo a generar mi cerebro neocórtex, que le empiezo a generar nueva información y empiezo a estructurar nuevas neuronas informativas. Eso es como reseteamos el cerebro rápidamente. Hábitos. Por ahí, no sé, y eso a lo mejor tú tendrás el dato mejor. Entre 23 y 35 días son los que se tarda para hacer un hábito en términos de disciplina. Por ejemplo, concretamente el asunto de las dietas, ¿no? Para todos aquellos que somos gordos, que estamos batallando siempre con el tema de la alimentación, es el periodo que tú puedes hacer un hábito. Pues estamos hablando de correr, de estudiar, de leer, de escribir, de no beber, de comer mejor, de, ¿saben? De pararse diferente, de hacer ejercicio, lo que sea. ¿Es cierto? Esto tarda ese periodo de tiempo en reconstruirse una sinapsis, es decir, en poder establecer estos nuevos nexos entre neuronas, ¿no? Sí. Vale. Vamos, siguiente cosa, y hace algo muy práctico. Señores profesores, importantísimo. Esto es algo que tiene que ver con el sistema. A mí me tocó, al mismo tiempo nos tocó estar jugando de directivo de una escuela, ¿no? Y a él de profesor. Yo no sé si el ritmo nos consumió, yo creo que sí, pero yo admiro mucho a las personas que están frente al grupo porque tienen la capacidad para poder hacer de manera válida o hacer puntual y existente un sistema educativo. Y el directivo tiene la necesidad y la obligación de entender que ese sistema educativo tiene que variar de acuerdo a las condiciones de su entorno, de su propia escuela. Después está la tercera parte, hácelo entender a las secretarías o ministerios de educación. Que eso es básicamente imposible. ¿Por qué? Porque ahí hay un punto en donde te van regulando de tal manera que lo que quieren es, buscan, como todo en la vida, homologar, tener cosas estándares, cumplir con ciertos niveles, pero se olvidan de algo que decía esto al principio, ese mapa social, ese mapa individual, ese mapa de la persona como ente social que nos permitirá educarlos mejor y por lo tanto el profesor también hacer mejor su trabajo, ¿no? Duro, muy difícil, muy complicado. ¿Qué sigue, Nacho? ¿Qué tenemos, qué se tiene que hacer? ¿Qué a partir de ahora ya sé que yo como profesor tengo que ser así? Pero como alumno, ¿cómo tengo que ser? Dímelo, díselo a ellos que nos están viendo y son mucha gente que está estudiando gastronomía. Como alumnos, primero, como nada, investigar. Está en un proceso muy difícil. A los 15, 16 años el cerebro se está regenerando y está generando muchas neuronas. Primero, encontrar, y esto es mucha ayuda de los padres, no se puede solo. Con la ayuda de los padres y con la ayuda de los profesores, encaminar esa información. A los 18 años, a ti te pasó, yo tuve que tomar la decisión de ser alguien porque te pone. A los 18 años está comprobado que es la peor edad para poder decidir tu futuro, ¿ok? Yo siempre he dicho, perdón, Nacho, que es la decisión más importante de tu vida en el peor momento de tu vida. Es correcto, ¿no? Cuando estás generando hormonalmente todo. Entonces, hay que generar un plazo, por eso es muy importante llevar a los alumnos. Y más que nada a los alumnos, voy a los padres y algún padre nos está viendo, saber guiar a sus hijos. Saber guiar a sus hijos, saber orientarlos. Muchas madres me hablan y me dicen, oye, Nacho, es que mi hijo sacó un 6. Investiga por qué sacó ese 6 y apláudele el 6. ¿Por qué? Porque es un momento de que el chico está generando cierta información. Y cuando generamos cierta información, si tenemos un cerebro estresado, un cerebro con miedo, no vamos a generar cosas buenas en las estructuras de las neuronas. Disciplina, no rigor. Es correcto. ¿Cuál es el mensaje a las instituciones? Un mensaje puntual, un mensaje, digamoslo así, hasta para que te contraten para hablar de esto. Díselos de frente. Apuesten por un cambio educativo. Apuesten. Acá en España ya empezó. Escuelas creativas ya empezó. Toda la revolución que está haciendo Fundación Telefónica, Fundación Caixa, todo lo que se está haciendo día a día. Apuesten en México, en verdad. No tengan miedo. Si dan calidad, van a tener también calidad en alumnos. Van a tener gente que los quiera pertenecer a su escuela. Pero si nada más están buscando por la cantidad económica, como abren, van a desaparecer. Como dice Lalo, hay que tener una constancia. Y para tener constancia, tenemos que tener un sistema educativo pensado. Sepan contratar a quien van a tener de directores académicos. Sepan apostar por un proyecto académico que les va a generar mucha satisfacción. Y a los maestros, capacítense. Capacítense, en verdad. No nada más saber cocinar o saber enseñar a hacer un fondo, los hace buenos maestros. A mí nadie me enseñó de pedagogía y me he metido a comprar libros. Mi mejor herramienta han sido los libros. Y enfréntense a los mejores. Escríbanle a los mejores como tú. Enfréntelos. Y al fin y al cabo, yo un día al señor, viendo todas sus investigaciones, le escribí un inbox y le dije, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Y véame, estoy al lado de un excelente ser humano y de quien han aprendido. Pero no tengan miedo. Entrevisté a Luis Castellanos en enero. Está en Facebook, ¿no? Tu entrevista. Está en Facebook y Luis Castellanos acaba de estar en lo que está haciendo Fundación Bancomer. Y Luis Castellanos me dijo, va, Nacho, hablemos de educación. Atrévanse a tocar las puertas de los grandes. Como una vez tú me dijiste, para cerrar esto, cuando estábamos en ITAP, dijo, mi competencia no está aquí en México. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Mi competencia está acá en España. Y eso es lo que he aprendido de los grandes. Yo creo que lo más importante de esto, voy a saludar a gente que está conectando, a Nico Mejía, un abrazo Nico. A Diego González también, muchas gracias, excelente plática, nos manda a felicitar. A Vero, Berito, del ITAP también. Ah, claro, Berito. A Monse Castro, un abrazo también, tú que eres formador y además eres, también tienes ya mucha formación ya en todo ello. A Priscila, Raúl de la Parra, Ceci Manzanillas, Jenny Guerra, Jenny también, Aldo García, Marilú, Dante Velasco, Aldo García, Paz Prieto. A toda la gente que se está conectando, sigan compartiendo, sigan dando like, sigan dando preguntas. Ya estamos contestando casi todas las preguntas. Por favor, aquí está, aquí viene Monse, yo sabía que no me ibas a fallar. Monse Castro, desde Monterrey, Nuevo León, nos pregunta, es importante que los docentes estén en una constante formación, actualización. También abarcar temas de didáctica. Gracias a ti, Monse. Yo creo, Nacho, eso lo vivimos muy de cerca, pero además yo creo que ha cambiado vertiginosamente hoy. Yo siempre, yo, al menos, si pudiéramos regresar a esa etapa que tuvimos, yo en una dirección académica, tú como docente, o viceversa, como fuera, pero entrar otra vez a ese mundo, ya mi competencia sería dos grandes monstruos, ¿no? Yo te lo dije, mi competencia estaba en España, en términos de escuela, pero yo también hoy tendría otra competencia directa que es YouTube. Claro. ¿A qué voy? El YouTube te da la capacidad, o sea, la hiperconexión en los medios de comunicación te da la capacidad de autoformarte. ¿Cómo compites, no? Esa es casi una pregunta retórica. ¿Cómo compites contra el mayor número de información contenida que jamás ha tenido la historia de la humanidad? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y te voy. Bueno, déjame darte una respuesta rápido. y después me la respondes tú técnicamente y te voy a responder con algo que tú dijiste al principio. Emocionando. El cerebro aprende emocionando. Qué gran frase de Nacho Oropesa. Váyanse a su Facebook, revisen sus pláticas. Ahora sí, respóndeme, Nacho. Bueno, pues esto te voy a... En la parte de la neurociencia del cerebro, lo que una de las partes que le gusta es ahorrar energía. La información, si alguien está... Habla en Facebook, haciendo algo gracioso, insultando y haciendo algo divertido, va a tener mayor causa. ¿Por qué? Porque va al cerebro instintivo. El neocórtex, para que llegue la información al cerebro pensante, tarda aproximadamente 45 segundos. Por eso, cuando dicen, tienes que saber pensar, piensa tranquilo, porque son 45 segundos le tomamos las decisiones. Y las decisiones son totalmente inconscientes, el 70%. Entonces, señores, hay mucha información basura. La verdadera investigación cuesta. Yo lo veo. Hay ciertos comunicadores que llegan a masas. Antonio Damasio, muy poco los conoce. Eduard Ponce, poco lo conoce. Eduardo Planses, ya cuántas veces lo habíamos dicho. La verdadera investigación cuesta. Entonces, vayan a buscar gente seria, gente que les pueda transmitir. No gente que nada más divierte, emociona, pero que sus fundamentos son muy absurdos y sin sustento. Es lo que puedo decir. Que son efímeros, que al final son válidos, pero efímeros. Eso es importante. La verdadera formación está en algo que trasciende, que emociona y que se guarda en el inconsciente. Diego González nos pregunta, ¿es importante generar un tipo de pre antes de entrar a una escuela, a una escuela de gastronomía donde los alumnos sepan qué es, a qué se enfrentan y saber si están dispuestos? Los alumnos no saben aceptar disciplina y la gastronomía es pura disciplina. ¿Cómo lograr a que la alumna ingrese con un reconocimiento de lo que es ese estilo de vida? ¿Quieres contestar tú? Empieza tú. Y luego ya terminó. Diego, yo creo que aquí hay algo importante. Y este no quiere contestar, pero yo sí lo voy a decir. Esto está muy fácil. La puerta es muy ancha. ¿No le gusta? Adiós. Vámonos. El tema aquí es que, como directivo, yo me enfrenté justamente a eso, a las decisiones que tienes que estar en un escritorio, balanceando el asunto de, evidentemente, la formación y la calidad académica, y también el asunto del negocio. Esto es importante que, y siempre fue nuestro pleito, ¿no? Y yo te decía que al final era mi papel. Como dirección académica, lo que hay que ir haciendo es esto. Pero es cierto que pueden existir muchos propedéuticos, muchos cursos previos, muchas preformaciones. No sé, yo creo que el modelo francés de la formación que entraban a los 16 años y les dan un título, al final un bachillerato, podría llegar a ser la solución. ¿Qué piensas tú? Yo no lo sé. Yo comencé de Neurociencia y lo he hablado muchas veces con Diego y todo. Hablamos de disciplina. Todas las carreras necesitan disciplina. Para los 17 años estás hablando que el cerebro del ser humano no es disciplinado. Es lo último que tiene, creo. Entonces, eso es lo que hay que entender. Porque siempre hemos cruzado, es que no es disciplinado. Por eso hay las herramientas. También los alumnos aprenden divirtiéndose. Muchas veces me regañaban cuando yo en las escuelas los dejaba que se sentaran en el piso. Es que no. Si el chavo está aprendiendo de esa forma, hay que dejarlo. No. La disciplina hay que saberlas llevar a cabo. Hay un ejercicio muy bueno que puedes poner un pizarrón y de acá que la gente pueda rayar en lo que quiera en ese cuadrado. Tú le dices de acá es mi cuadrado. La disciplina se tiene que entender un poquito más a fondo. Pero estás hablando de una edad muy compleja. Entonces, si llegas al alumno y le empiezas a gritar y todo, se ha comprobado neurocientíficamente que el cerebro, un cerebro estresado, no aprende y se llega a colapsar y llega a tener grandes problemas de aprendizaje. Oído. Fernando Toledo, un abrazo, amigo. Te den una buena noticia que te escribo llegando a México. A Beverly Ramos, gracias. Ahora leo tu comentario. Ceci Manzanilla dice, excelentes docentes que tuve. Gracias por sus enseñanzas y por estas pláticas a ti, Ceci, por conectarte y compartir. Compartan, compartan en sus redes, por favor, y digan que lo estamos haciendo muy bien y que los estamos emocionando. Sí, porque sí los estamos emocionando. Yo, a ver, Diego, yo no quiero entrar en polémica con ese punto en particular de la disciplina. Yo soy una persona demasiado... Disciplina. Sí, y en muchas ocasiones, y tú lo sabes, muy rígida. Esa rigidez te da cosas y te quita otras. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo creo que al final, tú bien sabes, Diego, que sí es cierto que tienes que tener un tema de rigidez, un tema de disciplina, un tema de formación, de estructura, pero yo creo que ya también el mundo cambió de hace 40 años, honestamente, o de hace 30 o de hace 20 o del 2000 al 2005 que yo estudié la carrera en gastronomía. No había Twitter, no había nada con qué comunicarse. Hoy hay todo. ¿A qué voy? Yo creo que ya pedirle a una persona, a un chico, como bien tú lo dices, Nacho, que se tiene que emocionar o que tiene que tener multiestímulos para poder emocionarse. Pedirle que se concentre a picar una cebolla, híjole, yo creo que ya le estamos pidiendo hoy, no porque no se deba, pero hay que contar justo las formas y es ahí por eso mi necesidad de que este hombre les diga y dé consejos y puntualice, hay maneras también de ir formando y guiando y lograr eso. Claro que tiene que aprender a picar cebolla lo más rápido posible en el menor tiempo, en la manera más bonita, en la manera más limpia, en la manera más eficiente. Sí, 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 por supuesto, pero ya no como en 1970. Es correcto. Entonces, ahí lo dejo. Buscar alternativas de aprendizaje en efecto, Rocío, Ricky Granados, Diego González, a ti Diego, de verdad gracias, Marcelo Castro, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Ensenada. Yo creo que hay algo muy importante, Nacho, y vamos a aprovechar que la gente está calientita y está emocionada con estos temas. Si quieren hacer más preguntas, sigan compartiendo, por favor. Gracias a Ruda Maya que nos dice que le gusta vernos juntos. Beverly, dice Beverly Ramos, también doctora Beverly Ramos, que también es cocinera y formada ya en academia y tiene una excelente página de congresos de México. Busca en la Beverly Ramos y ella tiene un tema de entomofagia. La pasión y la emoción más fundamento. Qué gusto, me gustó Nacho, felicidades. Pues muy bien, pasión, emoción. Yo creo que, yo creo que hay algo importante, a veces confundimos los conceptos, ¿no Nacho? Sí, la verdad sí, y cuando entendemos de dónde salen las emociones, cuando nacemos, cuando entendemos cómo funciona el cerebro es más fácil de entender esto. A mí me ha costado mucho trabajo, han sido, la verdad cinco años y sigo aprendiendo todos los días con las informaciones de investigación, pero sí, una cosa es la pasión, hay alguien que, Odín Dupeón, no sé si lo han visto, que lo hace de una forma más de comedia, que dice, la pasión es que a mí me encanta cantar, ¿no? Yo, a mí me encanta cantar, pero la verdad, yo sé, entiendo que no puedo cantar y por más que vaya a escuelas y todo, aunque yo tenga esa pasión de cantar, yo tengo que aceptar y desgraciadamente eso hay tanta información que es que, ¿por qué los vas a cortar? No, es que hay que entender mis fortalezas y mi debilidad es como todo. Entonces, yo nunca me vi como cocinero, pero lo he trabajado, lo he hecho y hay cosas que acepto que soy bueno y también hay que aceptar cosas que soy bueno. Absolutamente. Y señores profesores, señores docentes, acepten que no todos los que salen formados en gastronomía tienen la capacidad para formar otras personas. Punto pelota. No todos tienen el perfil para eso. Habrán muy buenos y muy habilidosos, pero hay mucha gente que no tiene la capacidad para formar a otra. Y eso es algo que se puede desarrollar como todo, al final un reseteado del cerebro se puede hacer, claro que sí, pero requiere de mucha disposición y mucha disciplina también. Y el docente es el primero que tiene que estar pendiente de ese sistema. Yo algo que recuerdo mucho, Nacho, eran estas batallas que teníamos tú y yo, discursivas, argumentativas, estas discusiones que montábamos en mi oficina, en donde literalmente yo quería encontrar, no es que estuvieran en desacuerdo, al contrario, quería ver cómo podríamos filtrar o de alguna otra manera ir llevando estos nuevos conceptos a una escuela que no era licenciatura sino era bachillerato y tenía también técnica, una carrera técnica, pero que además el medio en el que se desarrollaba era muy particular, o se desarrolla y además de todo, por si fuera poco, las condiciones socioeconómicas de las personas eran muy determinadas. Fue difícil, pero se pudieron lograr un par de ejemplos puntuales en donde no solo las emociones, porque emocionar por emocionar, como bien dice Nacho, podríamos ahora pasar a una jirafa y el maestro se podría vestir de payaso y les prometo que se doblarían de la risa, pero honestamente eso causa mucha gracia, pero poco efecto. El asunto es emoción que perdure. Yo creo que el tema de la pasión hay que definirla, la emoción hay que definirla. Señores, nos encontramos ante un momento en el que yo creo que con todas estas herramientas como las que estamos teniendo hoy, esta sesión que estamos hablando hoy, que llevamos 40 minutos hablando Nacho y yo, en realidad podría llegar a ser una conferencia magistral o una consultoría particularmente en una universidad, ¿cierto? Ahí es donde contactan a Nacho Ropesa que él me va a dar comisión. Beverly Ramos, ¿cómo identifica las inteligencias múltiples del joven para potenciarlas? ¿Cuál es tu recomendación para mantener a los docentes energizados y emocionados? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay ejercicios para desarrollar, para entender, para ver qué tipo de inteligencia múltiple tienes, entonces se hacen ciertos tipos de test donde tú vas a ver la inteligencia que puede desarrollar el alumno, qué tipo de actividades tiene. Por eso, cuando los psicólogos en escuela te hacen el primer examen propedéutico, puede ir muy encaminado a ver qué tipo de inteligencia tú tienes. Entonces, esto te va a ayudar si tienes inteligencia matemática, espacial, las diferentes tipos de inteligencias y luego, ¿cuál es mi recomendación para mantener a los docentes energizados y emocionados? Esto parte mucho de lo que es la parte administrativa. Yo me acuerdo cuando estaba Lalo conmigo que nos peleábamos en la forma de generar cosas. Era de, oye Lalo, tengo este proyecto y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y él me motivaba para hacer cosas. Entonces, yo creo que también es muy importante que tengamos directivos que motiven. ¿Cuántas veces? Que reten. Que reten. ¿Cuántas veces era peleándonos en buen aspecto para sacar proyectos interesantes? Yo le decía, oye Lalo, tengo esta idea de hacer este congreso, pero ¿cómo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si lo hacemos de acá y era que al otro día yo llegaba, oye Lalo, ya pensé de esto y Lalo, yo también esto y generamos buenas cosas. Si no tienes también un buen motivador como jefe, no vas a lograr muchas cosas. Y también las puertas son muy grandes, señores. Los sueldos de pronto son muy difíciles de replicar en otros lugares, es cierto. Vivir del salario es muy cómodo, pero también es cierto que la gente que dice que está buscando sus sueños y no sacrifica un poco el salario está mintiendo. Señores, Nacho, te quiero agradecer muchísimo estos 40 minutitos que estuvimos aquí conectados desde Aztec, Iztac, perdón, es justo, yo sabía que me iba a confundir. Es un DJ. Iztac Mexican Cuisine que está aquí, ¿en dónde? Está en República Ecuador número 4, un excelente proyecto. En Madrid, España. En Madrid. Y espero que puedan venir. De verdad, venga, es un espacio increíble. El espacio es justo donde estaba el México lindo, que es el primer restaurante mexicano en Madrid, al menos, ¿no? Es un espacio renovado, es un espacio con mucha luz, es un espacio con mucho detalle y color mexicano sin caer en esta en esta folclorismo que no necesitamos y es un espacio que yo creo todavía no he comido, voy a comer ahora porque el señor Nacho Ropesa va a meterse a los fogones a servirnos algo y, pero antes Nacho, para agradecerte de tu presencia aquí, no, mis amigos de Permachev, Permachev que es esta marca de tu tierra, Puebla, este, yo soy embajador de, internacional de ellos y quiero entregarte este mandil que es la versión nueva de Permachev, es un mandil con unos colores muy bonitos, la verdad es que no les voy a hacer promoción, pero sí, Permachev, Permachev.com o Permachev aquí en Instagram y te lo dejo para que siempre me lleves en tu corazón, como siempre, exactamente, con Amaya Lalo Plasencia, nuestro proyecto de investigación e innovación aquí en el Puerto de Santa María en conjunto con, en Cádiz, en conjunto con Ruda Amaya que seguro está conectadora, formadora homologada de Vinos de Jerez, esperándote a que no vengas a casa, a Cádiz pronto y esperando también a ver qué hacemos aquí también en Madrid, así que esto es para ti de parte de Permachev para ti, señores. Me meto a la cocina porque acá hay que seguir cocinando. Ahora empieza, ahora empieza la faena, muchísimas gracias, gracias Nacho. Gracias, Dílalo, es un placer estar contigo y gracias a todos. A todos los que se conectaron, señores, Diego, el sistema educativo es el mayor desmotivante de profesores de gastro, Diego, seguir pensando así es justamente la llave para la desmotivación, busca el lugar tú tienes para cambiar ese sitio y sabes dónde está en las dos o cuatro horas que tú tienes frente al grupo, ahí no está la sepa. Señores, saludos, hasta luego, muchas gracias a todos los que se conectaron, nos vemos pronto, adiós.